Este año se cumplen 15 años del lamentable episodio de las explosiones en la planta piloto. En virtud de ello pensamos desde la Asociación Gremial Docente en alguna actividad que se emparente directamente con la vida y con las condiciones de trabajo que garanticen esa vida. Entonces pensamos que una posibilidad podía ser un concurso de muralistas para realizar un mural en alguna pared de la universidad y entendimos que algunas de las paredes de la ex planta piloto podían ser el espacio adecuado. Por eso solicitamos el uso de esa pared. Entiendo que la comisión que se ocupa de estos espacios públicos en la universidad nos responde que la pared norte no puede ser utilizada porque hay una serie de análisis que se van a hacer de ingenieriles sobre la pared, pero que la pared sur no habría problema. Así que entendemos que allí vamos a estar realizando este mural que insisto, va a ser en el marco de una convocatoria y con criterios artísticos intentaremos elegir aquella propuesta que esté reivindicando esos valores de la vida en el trabajo. ¿La idea es presentar la convocatoria en las próximas semanas? La idea es sí, en lo posible si fuese la próxima semana porque estamos urgidos con los tiempos, sería lo ideal ya que tenemos el visto bueno del Consejo Superior y bueno, embarcarnos en esa propuesta, en esa convocatoria.